lo que como en un día embarazada inicio con un jugo verde y acompáñame a preparar esta tortilla de harina de tapioca con queso y huevo es lo único que necesitas espolvoreo la harina de tapioca pongo una cama de queso lo dejo gratinar y que todo se integre lo volteo y agrego este huevito puedes agregar cuantos huevos tú quieras lo cubro para que se cocine más rápido agrego sal y pimienta y lo voy a voltear nuevamente lo dejo otros minutos más y está listo para disfrutar me aseguro de tener mis vitaminas a la mano porque si no como embarazada obviamente se me olvide tomarlas tomo las vitaminas prenatales magnesium y vitamina c estos multivitamínicos prenatal a mí me gustaron demasiado lo empecé a tomar desde antes de embarazo lo único que me pasó es que en el primer trimestre bueno las aborrecí porque tenía mucho muchas náuseas y esta tiene omega 3 y es súper bueno pero tenía ese sabor a pescado que después de que las tomaba las repetía y eso me daba muchísimo más náuseas entonces decidí cambiarlas estoy en el segundo trimestre y aquí estuve consumiendo por este tiempo estas que es una sola toma me encantaron porque es una sola toma y no me hacía sentir mal ni nada pero tengo varios varios botecitos que ordené de ésta así que voy a tratar de tomarlas nuevamente hasta el final del embarazo están disponibles en amazon y les voy a dejar los links me siento a disfrutar de mis alimentos y me tomo las vitaminas inmediatamente después para que no se me olviden lunch atún a la mexicana con arroz zanahoria y ejotes cena espagueti en salsa poblana y champiñones a la mantequilla voilà